Esta canción que suena, y que suena bonita para todos ustedes ¿Y dónde estamos los cheleros? Con las chelas arriba, eso Con las chelas arriba, eso Con las chelas arriba, eso Y sírvete lleno, sírvete lleno Cuando me toque ir ya de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Deja las cosas tal como se encuentran No te merecen o no explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Cuando me toque ir ya de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Deja las cosas tal como se encuentran No te merecen o no explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Perdida siempre volarás Con las hojas muertas Perdida siempre vivirás No olvides un desierto Perdida siempre volarás Con las hojas muertas Perdida siempre vivirás Vivirás un desierto Si, si ya me voy No, no volveré Y para Chomé Producciones Para la Chicharronería Villa Por lo mejor es, Blanito Ahí está ¿Dónde están las cervezas? Arriba las chelitas Arriba las chelitas Muy buenas tardes una vez más Con lo que recibe estamos llegando Vamos a activarnos Vamos a gozarlo Cuando me toque ir ya de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Deja las cosas tal como se encuentran No te merecen o con la explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Cuando me toque ir ya de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Deja las cosas tal como se encuentran No te merecen o con la explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Perdida siempre volarás Como las hojas muertas Perdida siempre vivirá Viviré en su desierto Perdida siempre volarás Como las hojas muertas Perdida siempre vivirá Tu vida es un desierto Si, si ya me voy No, no volveré Miren 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 Arriba las manos 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 Porque se viene algo bueno Algo bonito Para disfrutar Lo celebro para todos ustedes Vamos a activarnos Eso Y porque estamos celebrando 25 aniversario De la agrupación Tropical Y ¿Dónde están los cheleros? Arriba las chelitas Arriba las vanitas Arriba las chelas Lo dicen Unas chelas arriba Eso Unas chelas arriba Eso Unas chelas arriba Eso Sí, salud, salud, salud Y lo cantamos señores A veces la sabe No quiero contarte Para no venirte Que ayer la vi A la mujer Que tanto ame No quiero contarte Para no venirte Que ayer la vi A la mujer Que tanto ame Porque tuvo que aparecerte Ella 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 Otra vez Como tuvo que aparecerte Ella 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 Otra vez Y Chelas Arriba Y Chelas Arriba Arriba Y Chelas Arriba Y Arriba Si un día te entregué mi amor Tú lo destruiste Aléjate de mi vida Ya no te necesito Si un día te entregué mi amor Tú lo destruiste Aléjate de mi vida Ya no te necesito Eso Digo mucho cariño Para el medio público Nesta tarde Y vamos a disfrutarlo Y ya se viene Hugo Panca Y sus hinchas canaderos Para la chicharranería La Milla Donde sea los mejores platitos ¡Eso! Para Poca y Producción ¡Eso! ¡Oye! ¡Vuelta por más arriba! ¡Eso! ¡Vuelta por más arriba! ¡Eso! ¡Vuelta por más arriba! ¡Eso! ¡Vuelta por más arriba! ¡Y vamos a bailar mi gente! ¡Eso! ¡Salud, salud! No quiero contarte para no herirte Y que ayer la vi a la mujer Que tanto amé No quiero contarte para no herirte Que ayer la vi a la mujer Que tanto amé Porque tuvo que aparecense Ella, ella, ella otra vez Porque tuvo que aparecense Ella, ella, ella otra vez ¡Eso! ¡Vuelva arriba! ¡Eso! 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 Un día te entregué mi amor A tu voz destruiste Aléjate de mi vida Ya no te necesito Un día te entregué mi amor Tu voz destruiste Aléjate de mi vida Ya no te necesito Y ya se viene en el escenario, Hugo Panca y su switch a calorero Arriba en la palma, arriba en la palma, arriba en la palma Y sigue cheleando, sigue bailando, sigue cheleando, sigue bailando Porque somos los mejores y somos los originales Y vamos a seguir con más música, con más repertorio para todos ustedes Porque suena bonito, porque suena espectacular Por favor, por favor que tanto tiene y tanto extraño Para mi amor y a Nina Y porque somos los que hacen el momento Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, sigue Sigue gozando, sigue, sigue, sigue bailando Otro amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sigan dos cervezas, muchas más Que me lleven eternamente en tu racha Por ella, por ella, por ella Querido amigo, si me besen las cantinas No tenga pena ni lágrima por mí Porque yo daré el valor de no negarlo Gritaré que por favor me estoy muriendo Por ella, por ella, por ella Con las chicas arriba Con las chicas arriba, eso Con las chicas arriba, eso Con las piernas arriba Y vamos a bailar, mi gente Y porque somos los que hacen el momento La bemol Y estamos aquí en el escenario Y sigue bailando, sigue gozando Toma chuculú, toma, toma chuculú Y toma chuculú, toma, toma chuculú Y toma chuculú, toma, toma chuculú Ahí está, qué bonito Ahí está, porque suena espectacular Para todos, sucede como un chocadino Por tu amor ¿Dónde están las chicas son ganas? Arriba la mano Arriba las chelitas Salud, salud Hemos dicho son ganas, a la madre de esa Para la gente de Miguel Grau ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué rica cerveza! ¡Salud, salud! ¡Ey, ey, qué rico! ¡Ey, ey! Tu amor que tanto quiere Impacta extraño Que me sigan dos cervezas Muchas más Que me lleve eternamente Toda está Por ella, por ella, por ella Querido amigo Si me ves en la cantina No tenga pena en mi lágrima Por mí Porque yo daré el valor Y no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy muriendo Por ella, por ella, por ella Salud, salud ¿Y dónde estamos los cheleros? ¿Dónde está la mujer de soltina? ¿Dónde estamos? Incúntel en la soltina ¿Dónde? Incúntel en la soltina Incúntel en la soltina Gracias, gracias ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Salud para la mamá, María Qué rico señores Ya somos aquí en escenario Presentamos ¡Vamos, Vaca! ¡Leonito! ¡Sí!